Buenas noches señoras y señores, vamos rápidamente ya... ...con el tiempo dedicado al mundo del deporte... ...de una tertulia a través de la cual analizaremos la actualidad... ...especialmente del Granada... ...pero vamos a pasar antes por el baloncesto... ...pues esta mañana ha sido presentada la campaña de abonos ya... ...el Fundación ya comienza a moverse... ...intenta captar las renovaciones de los abonados de la pasada temporada... ...y los nuevos que compren para esta campaña... ...este es el pistoletazo de salida prácticamente... ...a la próxima temporada, tercera consecutiva... ...en la Liga ACB, desde hoy ya han comenzado a renovarse... ...a venderse nuevos abonos, será hasta el día 10 de julio... ...dicha renovación y a partir del 13 únicamente... ...se puedan realizar nuevas altas... ...hasta el 12 de agosto habrá un parón ahí también de cierre... ...de oficina con anterioridad... ...los precios van desde 119 a 440 euros... ...hay precios especiales para jubilados, desempleados... ...y personas con diversidad funcional... ...además de un precio especial para los menores... ...con una edad comprendida entre 4 y 17 años... ...vamos a lo largo de lo que se ha dicho esta mañana... ...en esa rueda de prensa. Hoy se presenta la campaña de abono... ...y la verdad que las expectativas tienen que estar en todo alto... ...por eso como decía antes, por esa ilusión... ...esa fidelidad que han conseguido transmitir... ...a la afición de Granada... ...como saben, para nosotros es un placer... ...que se pueda presentar en el Ayuntamiento... ...creemos en este club, creemos en el deporte... ...y la apuesta del Ayuntamiento por el deporte en general... ...y en este caso por el baloncesto... ...por el baloncesto profesional de élite... ...pero también el baloncesto desde la base... ...firme los valores que encarna este club... ...que encarna el Fundación... ...son valores que tenemos que transmitir... ...a nuestros vecinos, transmitir a los jóvenes... ...transmitir a los niños. Ya parece una cosa que es normal... ...como presentamos una campaña de abonos aquí en Liga CB... ...pero verdaderamente para nosotros no es normal... ...para nosotros es una cosa que parece especial... ...que parece imposible de poder estar tercer año consecutivo... ...en la liga más importante de Europa... ...como bien decía Jorge... ...en la élite del baloncesto europeo... ...y de todas maneras... ...yo no le quiero quitar ninguna coma a esto... ...y es, estamos aquí porque nos lo merecemos... ...porque estamos aquí porque nos lo hemos ganado en la pista... ...porque nos lo hemos ganado en el respeto de toda la Liga CB... ...esta campaña de abonos va dedicada a los granadinos... ...y así se llama, Granada es talento, Granada es élite. Bueno, dicho eso... ...vamos ya rápidamente con la tertulia... ...vamos con los patrocinadores rápidamente con ellos... ...vamos con el nuevo Hyundai de Aforo de Moción... ...vamos también con la sonrisa de Dentadén... ...con esos grandes momentos que siempre celebramos en la Fiorentina... ...ahora con el especial Eurocopa... ...con arte reposteria de Puerta Valenina... ...y con la inmobiliaria Pago Grande... ...que la tenemos ya en el número 10 de la calle Martínez Campos. Tienes suerte, tienes un Tucson. Escápate con el número 1 completamente renovado. Nuevo Hyundai Tucson. Descúbrelo en Hyundai.es. En Dentadén, todos tus dientes fijos con implantes en sólo 24 horas... ...a un precio inigualable mediante la técnica All-On-For... ...rehabilitación completa de arcada con implantes y prótesis de carga inmediata... ...tratamiento garantizado por escrito y precio cerrado todo incluido... ...oferta válida sólo durante este mes... ...4.990 euros por arcada y opción de financiación hasta 36 meses sin intereses. Dentadén, tus clínicas granadinas de confianza. Dentadén, 100% granadinos. Reto la Fiorentina Eurocopa 2024. Haz tu pedido a Restaurante Pizzería La Fiorentina y consigue otro igual gratis... ...si aciertas el ganador de la Eurocopa. Restaurante Pizzería La Fiorentina. La alta repostería granadina, la de siempre, la encontrarás en Puerta Bernina... ...en cualquiera de nuestros establecimientos repartidos por toda Granada. Para una buena degustación, Puerta Bernina es tu mejor opción... ...porque de nuestro obrador salen productos de exquisito sabor. Expertos profesionales trabajan para conseguir lo mejor de nuestra repostería. Puerta Bernina sobran las palabras. ¿Quiere comprar o vender su vivienda? Pues yo le voy a dar 15 consejos para que la operación resulte un éxito. El primero y fundamental es pasar por nuestra inmobiliaria. De los 14 restantes nos encargamos nosotros. Llevamos toda una vida durante generaciones vendiendo inmuebles en la ciudad de Granada. Ya lo saben, les espero para comprar y vender al fin del campo 10. Bueno, vamos ya con el tiempo de tertulia. Tenemos a vosotros a Paco Jofre. Paco, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Don Miguel Rosillo, ¿cómo estás? Miguel, Paco Grande y Alberto Castro. Vamos rápidamente con la actualidad. Y un granada. Oigan ustedes, si me preguntan por el tema de la venta, yo al menos no tengo más información. Y creo que lo más correcto sería esperar. Y si se produce, correcto. Si no se produce, también correcto. Vamos a dar tiempo al tiempo, Paco Grande. Y a esperar si hay acontecimientos, si hay novedades. Y si no, pues nada. La planificación del club sigue hacia adelante. Y que la hagan bien y que hagan un buen equipo. Hablar de esto es al telespectador decirle cosas que no sabemos a ciencia cierta. Con lo cual es esperar que pase lo mejor para la granada, que para mí sería la venta. Y ya está, y que pase cuanto antes. Todo lo que digamos de más, pues estamos suponiendo y entendiendo lo que puede pasar. Yo sí quiero decir que voy a hablar algo de fútbol, porque esto se mueve por fútbol. Yo creo que el granada, tanto cuando se venda como si no se vende, tendría que tener una estructura y una base. La base todos sabemos la que es, Usuni, Sergio Ruiz, Llovia, Gumbau y si me apura, Bollé. Sobre esa base, sobre esa base, hacer el equipo. Yo ayer dije, y no me expliqué bien o no me entendieron bien, que yo cambiaría toda la defensa entera. Y lo vuelvo a decir. Yo con Neva y con Ricard me quedo y con dos centrales. Pero yo para el proyecto nuevo necesito dos centrales nuevos, ya tenemos uno, otro más, y dos laterales que le puedan hacer competencia a estos centrales. Para Segunda, Ricard y Neva están aceptablemente bien. Es que lo han hecho bien cuando han estado. Pero necesitan una competencia para poder rendir a un nivel alto, Pedro. No pueden estar solos. Primero porque baja la intensidad. Yo imagino... ¿Quién han estado este año? El Aso Aso ese, ese señor que vivió en Bajito. O Toñosti está Javi Alonso. Javi Alonso es un hombre que ha estado trabajando en Atlético de Madrid. Creo que tiene experiencia en el mundo de las secretarias técnicas, en fin, de los equipos de dirección deportiva. A ver, imagino, Paco, que traerán que al final ellos son conscientes de lo que le hace falta al equipo. No creo que voluntariamente quieran esterearse. Esperemos que al final se pueda hacer un buen equipo. A mí lo que, sí que es verdad que como aficionado, yo no sé cómo lo ves tú, sí me gustaría que no se demembrara toda la estructura que tiene el equipo, es decir, los mejores jugadores. Porque entiendo que seguramente muchos tendrán que salir, pero deberían de intentar quedarse con lo mejor. Hoy apareció una publicación en el diario ASS, que no sé si, imagino que responderá al sentimiento general del club, de la posibilidad de que quieran sentarse a negociar por la venta de Ozuni. Y Ozuni ya sabemos que es un jugador que para la segunda división es un lujo, ¿no? Si es que el club ahora mismo, claro, estamos hablando de un poco de planificación deportiva, que como el club no nos dice nada, está instalado en la inamovilidad total, nos tiene a todos los abonados, los aficionados, gente joven que se había implicado mucho con el Granada. Están consiguiendo la desafección total. Necesitamos que nos digan, es muy importante, que nos digan cuál es el proyecto, o que nos digan, aunque sean cuestiones negativas, pero que nos digan algo, que nos digan esto está mal, pero vamos a tirar por aquí, vamos a tirar por aquí. Empezando, lógicamente, lo que más le interesa, evidentemente, al aficionado del Granada, es la planificación deportiva y el saber que podemos ascender porque por dinero no va a faltar. Dinero hay por un tubo. Nosotros vamos a ser el equipo que va a disponer de toda la segunda división de más dinero, porque tenemos que pensar en el depósito del descenso. No, no, pero el piquillo venía de la pasada temporada. Es que la pasada temporada, no creo que en tres meses se hayan gastado 19 kilos, porque es que no se los pueden gastar. Y tenemos el depósito del descenso. Tenemos los cinco kilos que hemos cogido de los jugadores del Valladolid y Petrovic. Tenemos un abanico importante para hacer un buen equipo. Tienes que saber qué se ha hecho con los 16 millones de Brian Zaragoza. He dicho 19 y son 16. Los 16 millones, que fue cuando dijo el señor director general que nos quedaba un piquillo. Y los 6 de San Juan Morodio. Bueno, eso se supone que se invirtió en el gran bollet este que fijamos el año pasado. O eran 20 si se iba en Navidad. Pero bueno, entre 16 y 19, que se suponía con las cláusulas. Lo que quiero decir es que hay dinero suficiente como para que no estemos más pendientes de traspasar a Uzuni, jugador importantísimo, y Sergio Ruiz. Esos dos jugadores mínimos se tienen que quedar. Luego podemos hablar del jugador polaco que juega arriba. Y podemos hablar también de apuntalar en la defensa de algún jugador. Lo que sea. Hasta el portero, que es importante. Pero el portero que tendría que ser fichado. Porque si no se va a quedar batalla, evidentemente hay que ficharlo. Pero lo que quiero decir es que estamos hablando de planificación deportiva cuando no sabemos si me van a tirar para la derecha, la izquierda, arriba o abajo. No sabemos nada. No sabemos cómo se va a emplear ese pastón que vamos a tener. Y yo lo que sí suplico, lo acaba de decir Pedro, lo que es la base, por lo menos dos o tres jugadores básicos, vamos a mantenerlo. Sería bueno que se quedara también el jugador Méndez, el jugador uruguayo. Dicen que están en conversaciones. Si tenemos un armazón con un portero bueno, este Méndez, que es un jugador para mí de primera división que podría ayudarnos, más Sergio Ruiz, más el jugador polaco que se le ha visto manera. Y por supuesto Uzuni, que es un jugador diferencial en segunda división. Conociendo un poco el ambiente y ojalá que se quedara. Cuidado, porque si están negociando con él y tal, me parecería un defensa de lujo para la segunda división. Yo creo que estos jugadores esperan a ver qué equipo va a hacer. Es decir, el tema para los buenos jugadores, venir o no a Granada, Paco, va a depender mucho de qué equipo se esté haciendo. Los buenos jugadores quieren estar en buenos equipos, Miguel. No quieren meterse en un proyecto al final perdedor. Claro, es lo que pasa que el futbolista siempre quiere lo mejor, independientemente de lo económico también, que también lo miran. Pero antes hablabais del tema de la venta. Parece que se ha enfriado y no sé si ha sido tú el que dice... A ver, enfriado, que no tengo noticias, Miguel. Pero cuando no hay noticias es que no hay noticias. Yo creo que todo esto está esperando un poco a que bajen la agua y luego no sé si se llegará a un acuerdo o no. Independientemente, es que la palabra espera aquí no entra. La palabra espera es que esto me recuerda a lo que vivimos el año pasado por estas fechas. Que nadie sabía nada. Que no me la juego, Miguel. Yo no digo que se va a hacer o que no se va a hacer. Sí que sé que hasta el momento no hay nada. Pero que a lo mejor mañana lo hacen o a lo mejor tarda un mes o tal... no lo sé. Pero si se hace un mes, Pedro, estamos hablando de que dé lugar a planificar una plantilla y dé lugar a planificar un equipo para plantar caras... El club no puede parar, el club no puede parar, Miguel. Yo lo he dicho ya aquí y no es que sea pesimista. Ahora el descenso, en caso de que se produzca, ojalá que no, es a segunda vez. Es a la primera red. Que ahí puede morir un equipo histórico como el Granada. Entonces hay que andar con mucho cuidado. Ya se ha dado un paso importante, se ha fichado un entrenador. Que bueno, que no sabemos si será el más idóneo o no. Vamos a dar tiempo. Pero ahora a partir de ahí hay que ir rápidamente a planificar. Pero Miguel llama mucho la atención, sinceramente. La gente, ya que es aventura de decir que es buenísimo... No, Pedro, hay quien habla bien de él y hay quien no habla bien. Pero, Pedro, Miguel, ni tenemos elementos para decir que es muy malo... Exactamente. ...porque no se conozca, ni tampoco que es muy bueno... ...porque alguien nos esté vendiendo que sea muy bueno. Pedro, el currículum lo lees y es asustante. Decidme un éxito deportivo. Es que no ha durado más de 5 o 6 meses en un equipo. Es asustante. Pero no es un éxito deportivo este señor. Bueno, mira. Uno. Ha hecho 72 partidas frente a las partes de Moscú, que es un club importante en Rusia. A ver. Paco, yo para mí, ni muy bueno a priori, ni muy malo a priori. Yo creo que hay que tener paciencia. Y yo creo que a este hombre se le validará o no en virtud del equipo que le hagan. Lo que no se puede hacer es cargar de responsabilidad si al final vamos a... ...a deshacer toda la columna vertebral. Aquí ya se está hablando, que espero que no sea verdad, que van a sentarse a negociar por Uzuni, que va a pedir la salida a Sergio Ruiz. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ese es el trabajo que el director deportivo. Pero no hace falta dinero. No hace falta dinero para vender a Uzuni y a Sergio Ruiz, que no estamos hablando de muchos más. No hace falta dinero. Yo lo que espero, Paco, es que no se esté vendiendo ya esa idea, que la saquen para hacerle el cuerpo a los aficionados, de que lo normal es que se sientan a negociar por Uzuni. Cuidado con ese tema, ¿eh? Cuidado con ese tema. Alberto. Bueno, desde el punto de vista deportivo, yo creo que, como hemos dicho, Granada va a tener uno de los mayores presupuestos de la categoría. Solamente por el descenso creo que son 9,3 millones de euros los que vienen. Ya la cifra se sabe. Por derechos televisivos vamos a tener en torno a los 20, más todo lo que se pueda tener de otros ingresos de este año. Ya estamos hablando que como mínimo vamos a tener 35 millones de euros de presupuesto. Por lo tanto, el entrenador podrá venir con más fama, con menos fama, con más éxito, con menos éxito, pero lo importante deportivamente es que le construyan un equipo que tenga garantías suficientes para subir. El equipo ahora mismo, pues tenemos el día 8 de julio, empieza a rodar, ¿eh? El día 8 de julio, dentro de una semana y dos días. Y van a venir 20 jugadores, oye, que muchos valen, otros no valen. Y el problema fundamental, lo que ha dicho antes Paco Hoffre, vamos a ver, que llevamos desde unas declaraciones que hizo García Amado, creo que fue en la presentación de una peña o una entrega de algún trofeo, sin ninguna noticia por parte del club. Cero. Yo es la primera vez que veo que un equipo que necesita un impulso para la temporada que viene, en todos los niveles, presenta un entrenador por internet, online y con una rueda de prensa grabada. Que no haga una declaración previa. No una rueda de prensa, es una declaración. Una declaración, es que no haga una rueda de prensa al club, previa. En la que, por cierto, el hombre, alguien le dijo, oye, ni se te vaya a ocurrir decir la palabra ascenso. Intentó hablar durante dos o tres minutos sin decir nada. No fueron más de dos o tres minutos, se tira hablando un buen rato. Eso sí que es reconocerle la habilidad de todo el rato que estuvo, que fueron siete o ocho minutos, sin decir nada. Pronunció varias veces la palabra ilusión, que quería transmitir a ver si podía conseguir el aficionado recuperar la ilusión. Y sobre todo dijo una cosa muy importante. Que viene al Granada porque es un club que tiene las ideas muy claras. Vale, que él no va a decir otra cosa. Las ideas muy claras. Pero bueno. Puedes decir muchas cosas, pero que el Granada hoy día tiene las ideas muy claras. Con él la han tenido. Con él la han tenido porque llevaban tres meses hablando de él. Pero bueno, desde el punto de vista deportivo... Es que, Pedro, este hombre creo que ha sido el cuarto o quinto entrenador con el que han hablado. Antes que con él, con tres o cuatro o cinco que no han querido venir. Bueno, igual los otros cinco los que han llamado era de farol. Porque yo este lo llevaba oyendo ya cinco meses. Vamos, si no, cinco o tres. Miguel, ¿desde cuándo hace que salió? Hace ya por lo menos tres o cuatro meses que salió que el hombre iba a hacer el entrado. Pero bueno, por lo menos tres meses... Dos meses seguro, Alberto. Y desde el punto de vista institucional, lo de la venta es algo que tiene que estar completamente al margen. O sea, que no tenemos, tenemos que sacarlo de la esfera deportiva y del club y del día a día. La venta se hará, no se hará. Se hará con este grupo granadino, se hará con otro. Y se hará por una cosa, porque el accionado chino, estamos viendo lo que quiere salir del club. Pero ¿cuál es el problema? Y lo hemos dicho aquí... Bueno, yo ese tema cada vez lo tengo menos claro. No, no. Pero espera, es que ese es el problema. El problema de fondo, que lo hemos hablado varias veces, es que si no hay nadie que llegue a un acuerdo en comprar el club, es porque el club realmente tiene una situación patrimonial, por así decirlo, no financiera, sino ya patrimonial, compleja, complicada. Y donde no tan solo sea difícil una venta, sino el medio plazo puede estar complicado, no porque sigan los toles propietarios, sino por la generación patrimonial o la degeneración patrimonial que se ha creado. Entonces, olvidemos no de la venta, Miguel, la venta da igual que se produzca hoy o en diciembre, vamos a centrarnos en el hoy. Y hoy es 40, 40 y tantos millones que vamos a tener de recursos, bien invertidos, un entrenador que es el que hay y que hay que confiar en él, porque es el que hay. Por supuesto. Y vamos ahora a luchar por que los refuerzos que vengan sean lo mejor posible, por que el equipo se estructure bien y por que el año que viene tenemos una competición durísima. Yo te voy a hacer una pregunta, Alberto, te voy a hacer una pregunta, de verdad, y no quiero que nadie me diga. Este señor ha estado obsesionado con el tema de Uzuni. Uzuni fue el elemento clave, a mi juicio al menos, del ascenso del último año en la Primera División, 23 goles. Un hombre de la importancia de Granada que ha podido tener Breckway de este año en el español para el ascenso de la teoría. La venta de Uzuni supone la marcha seguramente de nuestro jugador más valioso, en caso de que se produjera, que me gustaría que no fuera así. Bien. ¿Tú crees que en caso de que se vendiera al albanés y el Granada va a firmar otro delantero mejor que él? No. Dudo mucho que para en Segunda División se consiga hoy por hoy un jugador mejor que él, por ese importe. Vamos, ¿dónde está? No está. No existe un jugador por 8 millones, 9, como Uzuni, no hay en el mercado. Pero yo tengo un problema, y lo voy a decir antes de que acabe el programa, que creo que es el último de nosotros. El último martes de esta temporada. De los martes. El Granada tiene una tesitura... Pero hay años que vienen, no te vayas a despedir, pues, que me hay medio... Pasan volando. Pasan volando. Tienen una tesitura muy complicada y muy, muy difícil de solucionar. El club está a la venta porque esta gente no quiere más el club. Lo puso el año pasado y le ha puesto este. Si el señor Ignacio no es capaz, o no puede económicamente, o no le sale la venta... O no quiere, o no quiere porque no lo vea. No sabe por qué motivos, Pedro, los que sean. Puede ser 20 motivos. O sí, o lo hace mañana. Es que no lo sabemos, Paco. Que para mí va a ser el mejor del mundo. Desde el momento que se presente va a ser el mejor del mundo. Pero que se presente de verdad, no artificialmente. No dice que vamos a vender, Paco Joffre, porque no sabemos qué equipo le van a hacer estos señores. Si esos 40 millones que dice Alberto van a ir para China, espérate, y vamos a hacer un equipo de andar por casa, o lo vamos a invertir en renovar Osuni, en quedarnos con Ruiz y aspirar a Primera División. Y esa duda está ahí. Paco, Paco, no tiene por qué ir para China. A ver, es que aquí no puede ser que el dinero vaya para allá y para acá. No, no. Aquí hay un control financiero y ese dinero se depositará. Pero no podemos decir que el dinero va para China, porque eso, sinceramente, yo te lo digo porque creo que es la verdad. No es cierto. El tema está en cómo administramos ese dinero, Paco. En qué se utiliza. Lo que no puede ser es que estamos vendiendo a Brian Zaragoza para traer a Corbeano. Lo que no puede ser es fichar a Osuni para traer mañana a un jugador de segunda B. Eso es lo que no puede ser. Es decir, ya no está en hacia dónde va el dinero. Ya está en cómo administra y en qué invierte ese dinero, Paco. Pero yo quiero decir, Pedro, que si disponemos de 40 e invertimos en plantilla 27, pues ya se han ido 13 millones. No, pero eso se queda en el Granada a lo mejor para China o a Burgo. Pero a otra cosa se quedará. Lo que te quiero decir es, ¿vamos a invertir en hacer un equipo para subir a Primera? Es una duda. A mí me plantean, no sé vosotros, yo sí la tengo. Desde luego, a este futbolista, como a otros 3 o 4, habría que mantenerlo al precio que sea. Porque te garantizan, por lo menos, Osuni, como tú has dicho, Pedro, 23 goles. Si queremos ascender, ¿no? Si queremos ascender. Exactamente. Entonces, mantenerlo. Eso es trabajo de un director deportivo. Yo es que cada vez... Ese es el trabajo de un director deportivo, Pedro. Yo cada vez que escucho lo de que se van a la sentada de negociar las producciones, que me he hecho la mano a la cabeza. Yo lo primero que pienso es, no hay intención de ascender. Claro, claro. Porque es que tú, es que el máximo goleador es tan importante. Es decir, todos los equipos que suben de categoría tienen buenos goleadores. Claro. Luego, evidentemente, tienes que tener una buena defensa, que no sea una verbena, como hemos sido en Primera División, Paco. Pero tienes que tener gente que te meta gole. El director, lo estamos ahí hablando antes, el director deportivo es una persona muy importante para convencer a los jugadores que esto va a ser un paso, que hay dinero, porque es que lo hay, y va a ser un paso transitorio hasta llegar otra vez a Primera División. Intentar convencer a los jugadores más básicos, que hemos hablado de 3-4, un portero bueno, un central bueno, lo que es el armazón normal de un equipo, un medio centro bueno, que puede ser Ruiz, y un delantero centro bueno, como puede ser Uzuni, y luego con unas pinceladas importantes también para poder subir. Pero eso lo tiene que conseguir un director deportivo. Yo no sé si estará pensando en fichajes exóticos, como hizo en el mercado de invierno, absurdos, malos, vamos a decirlo claro, fichajes muy malos. Entonces, yo no sé si estará pensando en traernos un egipcio, o un turco que venga de segunda, o un albanés, otro distinto, a Uzuni, no sé. Seguramente por ahí van a ir los tiros de esta persona que, bueno, estamos con inventores de fútbol, este Toñozzi es uno de los inventores del fútbol y ahora tenemos un entrenador que también ha inventado el fútbol. Los nombres que están suelando no son de otra nacionalidad, son españoles. ¿Tú recuerdas Paco Joffre el año pasado cuando se dio una primera, con lo difícil que eso es, que dijo Paco López en el Calderón, este no es el equipo que vamos a tener? No tiene nada que ver. Pues el sentido común, decía que había que traer cuatro o cinco fichajes que no vinieron. ¿Por qué este año va a ser distinto? Yo lo dejo ahí. Alberto, te voy a decir una cosa, los compañeros que están averiguando los nombres que vienen tienen una bola de cristal porque lo averiguan todos, ¿eh? Tienen el nivel de acierto. ¿Ya hemos oído alguno? El nivel de acierto, efectivamente, Paco. Pero si es que no saben, está siendo del tiempo. Si es que como no hay ninguna información, no sabemos por dónde tirar. Hombre, conociendo un poco a Toñozzi será algo exótico, desde luego. Pero es que no tenemos información. Es el último martes de la temporada. Os agradezco mucho vuestra ayuda y vuestra presencia, Paco, Miguel, Paco Grande, Alberto. Bueno, vamos a hacer una pausa para publicidad. Y tenemos también el último apartado de Deporte Femenino, que nos trae después de la pausa María José Mesa. No se vayan, por favor. Y después de ello, ya nos despediremos hasta mañana. Bueno, vamos rápidamente ya con el tiempo dedicado al mundo del deporte femenino. Tenemos ya a María José Mesa con nosotros. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ir rápido porque tenemos muchos asuntos pendientes. Sí, bueno, queremos dedicar mucho tiempo a nuestras invitadas de hoy. Y vamos a ir rápido. Hay que despedir a la gente del femenino que ya no va a estar la próxima temporada. Bueno, era un secreto a voces que se iba a arrollar la mesa el técnico del Granada. De hecho, una de las cosas que dijimos es que había resultado feo que la noticia saliera casi un mes antes de que finalizara la temporada. Pero bueno, era un secreto a voces. Bueno, pero el comportamiento ha sido correcto hasta el final. No, 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 y además él ha hecho una despedida con un vídeo, te quiero decir, con un vídeo bonito, despidiéndose de buena manera. O sea, que sí, y al final pues se va con el trabajo hecho y que el objetivo cumplido. Hay que desearle lo mejor en su próximo destino, que seguramente va a ser el Levante, ¿no? Sí, sí, ya lo ha anunciado el Levante. Ya lo ha anunciado el Levante. Evidentemente es un reto muy importante, es un trampolín y es lógico, él dice que nunca va a olvidar a Granada y le va a tener mucho cariño. Y yo me lo creo porque realmente el Granada es el que ahora le da la oportunidad de subir un escalón y llegar a un equipo que al final va a aspirar a Champions. Este año ya sabemos que en el último minuto fue cuando se quedó fuera. Y la primera jugadora, la primera baja, que a partir de ahora entiendo que van a ser varias las que vamos a conocer, pues ha sido Ester. Ester llegaba el año pasado, procedente de Levante en las planas. ¿Pero tú qué crees que va a ser el objetivo? Porque estamos viendo estas bajitas el año que viene, ¿superar lo hecho este año o cómo? Mira, yo estoy un poco temerosa. Estoy temerosa. Porque con el descenso del primer equipo. Porque el descenso del primer equipo todos somos conscientes de que va a arrastrar al femenino. Es cierto que en el femenino, sobre todo desde que existe la Liga F y es profesional, hay unos requisitos mínimos que se tienen que mantener en cuanto a número de contratos, en cuanto a toda una serie de cosas, porque el otro día había quien me decía, ay, pues tirarán y se subirán a todo el filial. No se puede hacer, a no ser que a todo el filial o a un número importante lo conviertan en jugadoras profesionales con contratos profesionales, ¿no? Entonces, pues bueno. ¿Cuánto del mínimo? Creo recordar que era el 80%. Entonces, pues bueno, hay que verlo, hay que ver qué es lo que va a pasar. ¿El 80% de qué? De las fichas. De las fichas tienen que tener. Y luego es cierto que existe un salario mínimo interprofesional. Eso, ahí es donde voy. El salario mínimo interprofesional está ahora mismo en los 21.000 euros al año. Y me consta que evidentemente hay jugadoras que están por encima, porque bueno, pues porque esto es el mundo del fútbol y ya lo sabemos. Entonces, no sé cómo se va a enfocar ese tema. Es cierto que un descenso del primer equipo significa menos ingresos y al final, pues bueno, ya sabemos cuáles son las preferencias, por decirlo de alguna manera, o la escala de prioridades. Entonces, estoy deseando de ver de que anuncien quién va a ser el próximo entrenador para a partir de ahí poder hacernos también un poco una composición de lugar de cuál va a ser el objetivo la próxima temporada. Yo entiendo que como mínimo debe de ser, evidentemente, mantener la permanencia y no pasar una temporada, por ejemplo, como la que ha hecho el Huelva esta temporada con ocho puntos en toda la liga. Estando bien ordenado el club económicamente, no debería haber ningún problema en mantener... No, porque además el femenino nos supone un gasto brutal, como pueden suponer algunos jugadores de la primera plantilla, por ejemplo, de la primera plantilla masculina. Entonces, pues bueno, veremos a ver qué tal. Y luego, pues... Vamos a la carrera de la mujer, que ha tenido lugar este pasado fin de semana. Este pasado fin de semana volvió a ser un éxito. Este año había una novedad y es que había dos recorridos. Había un recorrido de ocho kilómetros, había un recorrido de cinco kilómetros y ya también el recorrido establecido del paseo. Me dijeron a los organizadores que han roto todas las previsiones de participación. Ha habido muchísimos participantes. La climatología fue un poco pesada. La prueba absoluta la ganó Carolina Huerta, que ella, bueno, es amiga de la casa. Hablamos de ella muchas veces. Y en Maite, por cierto, que la tenemos aquí, que ahora después hablaremos con ella, quedó la cuarta en su categoría. Y la prima, o sea, en absoluta, y ganó su categoría. Así que, bueno, pues un año más. Enhorabuena a la organización. Pero, como hay que intentar llegar a la perfección, pues sí voy a hacer un comentario porque ha habido mucha gente que me lo ha hecho. Este año ha hecho mucho calor. Ha sido muy tarde porque ha sido la tercera semana de junio. Y había dos recorridos y la parada de hidratación estaba en el kilómetro 3. El kilómetro 3 para la carrera de 5 kilómetros está muy bien, pero el kilómetro 3 para la carrera de 8 kilómetros se queda corto porque además hacía mucho calor. De hecho, hubo mucha gente que pensando en que había hidratación en el 3, pues pensaron que a lo mejor en el 6 volvía a haber y no volvió a haber. Entonces, simplemente tenerlo en cuenta para el próximo año porque es verdad que el tema de la hidratación en las carreras de este tiempo es muy necesario, muy necesario, muy necesario. Bueno, hablando de carrera, vamos al gran premio de diputación, María José, que ha concluido ya. No, no, este próximo fin de semana queda uno más y antes del parón del verano, que será el premio de Dílar, que sabes que se van rotando los ayuntamientos que están en el entorno de Dílar y este año le toca a Ojíjares. Así que el domingo a las 10 de la mañana estaremos en Ojíjares. Vale, vale, vale. Es el último este fin de semana. Es el último porque ya no vuelve hasta el 15 de septiembre, que vuelve con la media maratón del melocotón de Wadi, el premio de fondo de Wadi. Y la pasada semana fue... Que es tu ciudad. Que es mi ciudad y que este año espero que... Bueno, tengo en mente correrlo, que sería la primera vez que lo correría esa media maratón de Wadi. Volvió a ganar Zorielan Rani, que ahora mismo va líder en el premio de fondo. Este año, pues bueno, entre unas cosas y otras están yéndole muy bien. Y la gran apuesta que hicieron este año desde Wesca, y la gente está muy contenta, aparte del cambio de recorrido, que por lo visto ha favorecido a los... Yo no estuve, esa carrera no la pude hacer, con lo cual no puedo hablar en primera persona, pero... Me lo han dicho, ¿eh? María José no estuvo... No, eso estuve, que además la gente me decía, ¿qué te pasa esta mala? No, es que estoy de viaje. Pero... Vale, vale. Pero se ha hecho, se ha corrido en sábado por la tarde. Entonces, es verdad que le ha gustado muchísimo a la gente, por lo que estamos diciendo. Las carreras de esta época, hace muchísimo calor y es complicado. Veremos a ver el domingo cómo funciona el... Cómo está la climatología, pero... Pero bueno. Por lo pronto, lo que han hecho con respecto a otros años, que en vez de ser a las 11 de la mañana, es a las 10. Lo cual ya se agradece. Porque a las 11 de la mañana en junio, ¿qué quiere que te... Bueno, y has venido con cuatro mujeres deportistas que ejercen su actividad en Churriana de la Vega? Bueno, he venido con tres. La cuarta soy yo, en su caso. Bueno, ya, por eso te digo, que como tú formas parte del grupo, pues digo, bueno, soy cuatro, no tres, ¿no? Bueno, entre la semana pasada y esta semana, pues yo creo que muchas de las mujeres que nos estén oyendo, bueno, y también hombres, para que nos vamos a engañar, pues habrán visto cómo ha finalizado su curso deportivo. En estos últimos años, y eso creo que es un acierto por parte de la mayoría de los ayuntamientos, se le ha dado mucho peso desde las áreas de deporte a lo que son las actividades dirigidas para todas las edades. Para niños, para mayores, para mujeres, para hombres, y en diferentes niveles y diferentes modalidades. Entonces, bueno, pues hoy tenemos aquí a una representación de Churriana de la Vega. ¿Por qué de Churriana de la Vega? Pues porque, como tú bien has dicho, yo formo parte de ese grupo y tengo la suerte de llevar ya cuatro años en Churriana. Y es verdad que, bueno, pues nos consta que hay otros muchos ayuntamientos que lo hacen muy bien, pero es verdad que Churriana lo está haciendo muy bien. Entonces, hoy tenemos con nosotros a la monitora, que también es atleta, porque la hemos tenido con nosotros en otra ocasión, que es Maite Sánchez. Hola, Maite, buenas noches. Y además tenemos a dos compañeras que son usuarias de este servicio y que se pasan por los nueve meses del año dos veces en semana yendo a clase, que son Margarita y Rosa Castillo. Muy bien, Margarita. ¿Qué apellido? González. González, muy bien. Que luego ya nos diréis, Castillo y Margarita, qué deporte hacéis, ¿no? Porque, o hacéis muchos deportes, que es lo que a mí personalmente siempre me ha gustado, no centrarme exclusivamente en un deporte. Yo veo muchos deportes en la tele, pero practicar, la verdad es que al final hay como poco tiempo y como que estas clases se convierten en el único momento en el que poder desarrollar un poco de actividad en la vorágine de vida, trabajo, niños, familia y bueno, pues es una actividad bastante... Bueno, a ti te gusta el baloncesto, que me he enterado yo, ¿no? Sí, a mí me gusta el baloncesto. Oye, que tú eres de las que hoy ha corrido para conseguir el abono de... Ya tienes su abono, es de las primeras. Sí, es más del COVID-19 del año que viene. Es una ilusión, además yo le he preguntado, oye, ¿pero ha sido renovación o ha sido abono nuevo? Y has tenido suerte, ¿eh? Porque este año yo creo que va a haber listas de espera y hay mucha gente, ¿eh? Sí, bueno, a ver, yo en su momento jugué, lo que pasa que... Claro. Bueno, pues... Tiene estatura, ¿eh? Tiene estatura, ¿eh? Tiene estatura. Pues la vida, los estudios, el trabajo, la familia, es un poco complicado. Pero bueno, al final sí hay una serie de actividades que... Oye, ¿pero qué hacéis ahí en Churriana? ¿Qué deporte practicáis más? Bueno, nosotros en concreto estamos apuntados en una actividad que la llaman bodytonic, que básicamente lo que hacemos en los dos días, pues es un entrenamiento de fuerza que va variando un poco según nuestra seña. Y ya nos va... Nos va haciendo pues diferentes rutinas, desde ejercicios con la pelota esta grande o con la cinta, hacemos este. Y luego el miércoles, que nosotros vamos los lunes a los miércoles, los miércoles hacemos una clase de cardio box. ¡Buah! Eso está chulísimo. Es pues una actividad más aeróbica. Corrígeme si me equivoco. Y bueno, pues eso es como una coreografía que se hace en movimientos de boxeo. La verdad es que con una música potente y es bastante divertida, movida y bueno... Ahora se han dado algunas imágenes, ahora se han dado algunas imágenes del cardio boxeo. Oye, ¿pero esto está abierto a la gente, Maite, a la monitora? ¿La gente que vive sola en Churriana o está abierta a cualquier otro punto? Ah, cualquiera. Porque, por ejemplo, aquí en Granada, a los Juegos Deportivos, viene mucha gente del cinturón. Yo tengo... Que no tiene por qué vivir expresamente en Granada. Yo tengo gente que viene... De hecho, tengo una alumna que el otro día del Padú, tengo de Armilla, de Cullarvega, de Gavia, tengo gente que viene de todos lados. Oye, ¿cómo están las instalaciones de Churriana? Pues, están bastante bien. Vamos, que son amplias, tiene un campo de fútbol grande, fútbol sala, un pabellón. Tiene fútbol 7 también, la piscina y luego tiene una sala multiuso, para hacer gimnasia rítmica. Vamos, es una instalación que está bastante bien. ¿Tú haces igual que Castillo? ¿La misma actividad es? Yo hago igual, que estamos juntos. Es decir, soy del mismo grupo, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo con Maite dos a dos años, una cosa así. ¿Qué ha hecho que me guste el deporte y que me apunte a un gimnasio? Que el resto de los días vaya, ir por ella, por lo que me he enganchado con el deporte. La importancia de una buena monitora, de un buen monitor. De una persona que te despide. Que hacen que tú ames el deporte y que no lo odien, ¿no? Que te enganche. Porque hay gente que te despide directamente, vamos. Que te inspire. Porque además, Maite, bueno, aquí hay parte del grupo de Boditoni y de Cardio Borsin, pero hay que decir que Maite también da clase de gimnasia para mayores, que también es muy, muy, muy importante. Ahora también veremos algunas imágenes. Porque al final hay gente que recupera mucha movilidad y al final de lo que estamos hablando es de tener mejor calidad de vida. Ella también da clase de pilates, que son muchas las modalidades. Y aunque ahora no está en natación, pero también ha sido monitora de natación. Recordemos que Carlos Garach ha salido precisamente de la piscina de Churriana. Y lo tendremos este verano en la Olimpiada. Mira, esa, por ejemplo, es la clase de los mayores. Y previo a Carlos hubo un tal Martín, si mal no recuerdo. Sí, Víctor Martín. Víctor Martín. Sí, pero ha habido gente buena. O sea, no han llegado, han llegado las Olimpiadas, pero han batido rotos de Europa. Algo tiene esa piscina de Churriana. Sí, sí, sí. Cuando tengamos ya una olímpica ya seremos la leche, ¿no? Sí, es que la... Porque estamos siendo campeones en piscinas chicas, pero bueno. Sí, la gente que entrena al club, mis compañeros míos, yo no estoy entrenando a nadie del club. He sido monitora de base, de gente que luego se ha entrado en el club, eso sí, de niños. Ya, en breve, en breve, según nos comentó el presidente de la Diputación, Francis. Bueno, Diputación tiene previsión de hacer una piscina olímpica. Ya debe de ponerse en marcha, a ver si algún día lo hace antes de que me jubile, la piscina de la Universidad de Granada. Y parece que debería de haber otro proyecto más. Claro. Definitivo. Es que la gente debe de saber que no podemos generar, no podemos hacer campeones si no tenemos el lugar adecuado para competir. Y se compite en una piscina olímpica de 50 metros y en Granada todavía no tenemos una puñetera piscina olímpica de 50 metros. A partir de que la tengamos, al final, pues, alguna vez alguien llegará a algún sitio. Que tienen que subir al CAR, al centro de alto rendimiento, que es al centro de 50 metros. Sí, pero entrenamiento permanente en altura, yo no sé. Pero es genial, yo he nadado arriba y he corrido y cuando bajas abajo es brutal, porque es que tienes una carga de glóbulos rojos que está renovada y una fuerza. Y yo que soy, vamos, que yo ya con la edad que tengo quiero decir que soy una aleta normal, pero los pros, eso claro que tienen que notarlo. Bueno, perdóname que matice lo de aleta normal, porque tú al final eres pro en tu categoría, o sea que es muy modesta ella, pero vamos, pero vamos. Hombre, la verdad es que yo creo que, lo decíamos antes, que me parece una de las mejores inversiones que están haciendo los ayuntamientos. Totalmente, totalmente. El grupo, el grupo, los grupos que estamos, que además, que al final han venido ya un poco representando, como hemos dicho, a las miles y miles de personas que durante todo el año están haciendo deporte, gracias precisamente a esas iniciativas por parte de los ayuntamientos, que además son iniciativas, que también es importante decirlo, con un precio muy económico para los participantes. Es decir, al final eso ayuda a que todo el mundo pueda hacerlo y no hay, ahí, mira, eso es el cardiogosí. Ahí nos ve, cardiogoseando, Pedro, que es lo que decía antes, que es lo que decía antes Rosana. ¿Esterior, exterior o interior? Pues si hace calor mejor en el exterior. Pero para que no nos vea nadie, por favor, en el interior. Que va, si lo haces muy bien, ¿eh? Claro que sí. Lo haces muy bien. Son ya una experta. ¿Y tú, Margarita? Dime. ¿Esterior o interior? Yo es que pienso igual que ella, con interior, que no nos vea nadie. No pasa nada. No pasa nada. Que además son muy buenas las dos. Son muy buenas las dos. Hay que soltarse, no pasa nada. Oye, todo el mundo tenemos nuestras limitaciones. No, ¿sabes qué pasa? Que es que en el interior, como están los espejos, a mí personalmente con el espejo, es que me cuesta menos. Sí, ayuda, ayuda mucho. A mí me ayuda el espejo mucho. Pero el deporte exterior tiene unos atractivos que no lo tiene el interior. A mí personalmente... Sí, sí, pero yo es por el espejo y todo. El exterior siempre me ha gustado más, el exterior. Ahora, también reconoce que cuando hace mucho frío, bueno, también tienes que guardarte un poco, ¿no? Además, la hora, por ejemplo, de este grupo, porque es lo que decíamos, al final, precisamente intentando que todo el mundo pueda asistir, pues hay grupos de mañana y grupos de tarde. Pero este grupo, a partir de las 8 de la tarde, de 8 a 9, en los meses de enero, febrero y eso, la climatología no ayuda. Bueno, un último asunto ya con las compañeras, María José. ¿Un último asunto? Sí, un último asunto, que nos vamos. Que nos vamos. Bueno, pues simplemente decirle, darle la enhorabuena a Maite, sobre todo por cómo está haciendo que mucha gente, como Margarita o como Rosana o como yo misma, no hemos enganchado. Ella es la que me enganchó a mí con el atletismo, lo tengo que decir, que es mi entrenadora, también lo tengo que decir. Y nada, darle la enhorabuena, seguir animándolas, por supuesto, a lo que hacen. ¿Hombre hasta estáis o no? Sí, tengo hombres. Ah, vale, vale. En todas las disciplinas. No que como he visto en el grupo son las mujeres. No, pero es que en el body toni este no, pero en el de la mañana sí tengo dos hombres y en el pilates tengo hombres. Y además, cada vez se animan más. Lo que pasa es que en el body toni, me acuerdo que este año me vino uno y me dijo, vengo del sano, pero lo que pasa es que quiero algo más tranquilo. Y yo dije, Dios bendito, porque yo cuando me viene un grupo de mujeres más tranquilo, digo, bueno, tú me dirás. Y me consta que de tranquilo a estos ejercicios absolutamente nada. No, el muchacho se quedó y me dijo, no, me he equivocado. Digo, yo lo sé. Bueno, hemos tenido un compañero durante todo este... Doña Margarita, me alegro mucho de verte. Y que bueno, que os sigáis animando y a hacer este magnífico deporte que dirige Maite. Y además, bien, seguro que muy bien. Un magnífico grupo de trabajo. Muchísimas gracias y mucho ánimo. Gracias. Susana, que sigas bien y que sigas haciendo deporte. Sí, hombre, yo estoy súper matigada. Yo lo que quiero es correr una carrera contigo. Ella ha empezado a correr y ya verás como el año que viene ha terminado haciendo el premio de fondo de diputación. Gracias, María José. Bueno, hemos terminado por hoy nuestro programa. Les dejamos con los nuevos Subaru de Esporta de Moción, con la sonrisa de Entadén y con la alta repostería de Puerta Bernina. Abrazo fuerte, buenas noches y hasta mañana. Elige el camino difícil, el poco transitado, el misterioso y enrevesado. El que haga zigzag, el que te ayude a olvidar el tic-tac. Toma el camino difícil. No todas las carreteras están hechas para todos los coches, pero hay un coche hecho para todas las carreteras. Nuevo Crosstrek. La carretera elige. Consulta condiciones en Subaru.es. Entadén todos tus dientes fijos con implantes en solo 24 horas a un precio inigualable mediante la técnica All-On-For. Rehabilitación completa de arcada con implantes y prótesis de carga inmediata. Tratamiento garantizado por escrito y precio cerrado todo incluido. Oferta válida solo durante este mes. 4.990 euros por arcada y opción de financiación hasta 36 meses sin intereses. Entadén. Tus clínicas granadinas de confianza. Entadén. 100% granadinos. Reto la Fiorentina Eurocopa 2024. Haz tu pedido a Restaurante Pizzería La Fiorentina y consigue otro igual gratis si aciertas el ganador de la Eurocopa. Restaurante Pizzería La Fiorentina. 958-009-019.